Hoy nos adentramos en el mundo de los descubrimientos subterráneos. Desde la espeluznante forma de esta momia chillona, hasta Dixia Chang, bajo Pekín. He aquí 20 descubrimientos subterráneos que han provocado escalofríos a personas de todo el mundo. Número 20. Los rollos del mar muerto. El descubrimiento de los rollos del mar muerto en 1947 fue un momento crucial en la historia de la arqueología y la erudición bíblica. Los manuscritos, hallados en una cueva cercana al mar muerto, incluían algunas de las primeras copias conocidas de la Biblia hebrea. Además de oraciones y escritos sectarios, los rollos han proporcionado una valiosa información sobre la historia y las creencias religiosas del judaísmo y el cristianismo antiguos. Sin embargo, el descubrimiento de los rollos del mar muerto también causó temor y controversia entre algunos líderes religiosos que temían que los rollos desafiaran la autoridad de la Biblia y socavaran la fe de sus seguidores. El hecho de que los pergaminos se mantuvieran ocultos durante siglos, posiblemente por un grupo de judíos ascetas conocidos como los esenios, aumentó el misterio y la intriga que los rodeaba. Su contenido ha sido objeto de intensos estudios y debates y ha arrojado nueva luz sobre el desarrollo de la Biblia y las creencias religiosas del mundo antiguo. El descubrimiento de los rollos del mar muerto ha cambiado para siempre nuestra comprensión de la Biblia y de la historia de la religión. Número 19. La tumba de Tutankamón. Ahora, si usted está en el Antiguo Egipto, es probable que haya oído hablar de este joven faraón que gobernó Egipto durante solo 9 años antes de encontrar su muerte prematura a la edad de 18 años. Pero no fue hasta 1922 que su tumba fue descubierta por el arqueólogo británico Howard Carter y causó un gran revuelo. La tumba de Tutankamón, también conocido como el Rey Tut, se encontraba en el Valle de los Reyes, un cementerio real situado en la orilla occidental del Nilo, en Luxor, Egipto. Cuando Carter y su equipo entraron por primera vez en la tumba, la encontraron casi intacta, algo increíblemente raro en una tumba faraónica que había permanecido intacta durante miles de años. En su interior, hallaron un tesoro de objetos, como ataúdes de oro, joyas y muebles, todos ellos destinados a acompañar al difunto en su viaje al más allá. Uno de los objetos más famosos que se encontraron fue la máscara de oro, que pesaba más de 10 kilos y estaba adornada con piedras preciosas. Sin embargo, el descubrimiento de la tumba no estuvo exento de dificultades. Carter tuvo que sortear obstáculos políticos y financieros y hubo rumores de una maldición asociada a la tumba que provocó varias muertes. Pero a pesar de estas dificultades, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón sigue siendo uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la arqueología. Número 18. La momia que grita. Este espeluznante descubrimiento se realizaría en 1886 en la antigua ciudad egipcia de Tebus. ¿Qué tenía de especial esta momia? ¿Se preguntarán? Bueno, para empezar, presentaba una expresión aterradora que estaba congelada en su rostro. Era como si estuviera gritando de agonía. Pero espere, la cosa se pone aún más espeluznante. Cuando se desenvolvió la momia, los científicos descubrieron que tenía la lengua fuera y que su cuerpo estaba contorsionado de tal forma que sugería dolor extremo o tortura. ¡Qué horror! ¿Cuál pudo ser la causa del sufrimiento de esta pobre momia? Hay varias teorías. Algunos creen que la expresión chillona era simplemente el resultado del proceso de momificación, que consistía en extraer el cerebro por la nariz. Otros especulan con la posibilidad de que la momia fuera un criminal castigado de una forma especialmente espantosa, o que la maldijera una sacerdotisa vengativa. Sea cual sea la causa, es innegable que la momia chillona ha cautivado la imaginación de personas de todo el mundo. Ha sido objeto de innumerables libros, películas e incluso videojuegos, y sigue siendo un popular tema de debate entre arqueólogos y egiptólogos. Número 17. Las catacumbas de París. Las catacumbas de París son bastante salvajes. Básicamente, son una enorme red de túneles subterráneos y cámaras que están llenas de huesos de más de 6 millones de personas. Así es, 6 millones. En su día, París se estaba quedando sin espacio para enterrar a sus muertos. Así que decidieron empezar a utilizar viejas canteras de piedra caliza que estaban bajo la ciudad. Empezaron a trasladar los huesos allí a finales del siglo XVII, y tardaron más de una década en trasladarlos. Todos los huesos se colocaban de forma decorativa, con cráneos y fémures formando intrincados patrones a lo largo de las paredes y los techos. Hoy en día se pueden visitar las catacumbas como atracción turística. No es para los débiles de corazón, porque los túneles son estrechos, oscuros y un poco espeluznantes. Además, se camina entre millones de huesos humanos. Sin embargo, si le gusta la historia o las cosas espeluznantes, merece la pena visitarlo. Pero hay que tener en cuenta que algunas partes de las catacumbas están prohibidas a los visitantes, y no es raro perderse en ellas. Así que, si decide visitarlas, asegúrese de seguir los caminos señalizados y no pierda de vista por dónde va. Después de todo, no querrá convertirse en un residente permanente de estas catacumbas. Número 16. La ciudad de Tothwakan. La ciudad de Tothwakan es una antigua ciudad mesoamericana situada en la Cuenca de México, a unos 50 kilómetros al noreste de la actual Ciudad de México. La ciudad fue construida alrededor del año 100 a.C. y alcanzó su máximo esplendor entre los años 206 a.C., época durante la cual, fue una de las ciudades más grandes del mundo, con una población que se estimaba en unas 100.000 personas. La ciudad sería descubierta a mediados del siglo XVIII, cuando un grupo de soldados tropezó con las ruinas durante una partida de caza. Más tarde, los arqueólogos exploraron y estudiaron las ruinas y descubrieron muchos detalles fascinantes sobre la ciudad y sus habitantes. Uno de los elementos más impresionantes de la ciudad es la Pirámide del Sol, una de las mayores del mundo. Tiene más de 60 metros de altura y ocupa una superficie de casi 2 hectáreas. Otra característica impresionante sería la Avenida de los Muertos, un amplio bulevar que se extiende más de 3 kilómetros por el centro de la ciudad. A pesar de sus numerosas e impresionantes características, gran parte de la ciudad y de su gente sigue siendo un misterio, ya que la civilización que la construyó desapareció sin dejar ningún registro escrito. No obstante, el descubrimiento de esta ciudad sigue siendo uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XIX y continúa fascinando a investigadores y visitantes por igual. Número 15. El disco de Feistos. El disco de Feistos es una de las cosas que realmente cautiva la imaginación. Es como algo sacado de una película de Indiana Jones. El disco en sí es un objeto redondo y de arcilla de unos 15 de diámetro, cubierto de símbolos misteriosos que nadie ha sido capaz de descifrar hasta el día de hoy. Fue descubierto en 1908 en las ruinas del antiguo palacio de Feistos en la isla griega de Creta. Se cree que data de 1700 a.C., lo que la convierte en uno de los ejemplos de escritura más antiguos del mundo. Lo que hace que el disco de Feistos sea tan fascinante es que nadie sabe lo que dice. En el disco hay más de 240 símbolos dispuestos en espiral que parecen sugerir algún tipo de mensaje o texto. Pero a pesar de más de un siglo de estudio y análisis, nadie ha sido capaz de descifrar el código. Se han formulado todo tipo de teorías e hipótesis sobre el significado de los símbolos. Algunos sugieren que se trata de algún tipo de texto religioso, mientras que otros piensan que podría ser un calendario o incluso un mapa. Incluso hay algunas teorías descabelladas que dicen que el disco podría ser de origen extraterrestre. Número 14. La ciudad subterránea de Darenkuyu. En el corazón de Cappadocia, Turquía, se encuentra una enigmática y desconcertante ciudad subterránea conocida como Darenkuyu. Esta ciudad subterránea, descubierta en 1963, sigue siendo uno de los lugares más fascinantes y misteriosos de todo el mundo. Sus orígenes y finalidad siguen desconcertando a arqueólogos e historiadores. Se cree que data del siglo VIII antes de Crescito, pero algunos especulan que podría ser incluso más antigua. Su enorme tamaño y complejidad son testimonio del ingenio y la avanzada ingeniería de sus antiguos habitantes. La ciudad se extiende a lo largo de más de 11 niveles, con una capacidad estimada para albergar hasta 20.000 personas, junto con todo su ganado, alimentos y suministro de agua. Una de las características más desconcertantes de esta ciudad es la intrincada red de túneles y pasadizos que unen los distintos niveles. Estos túneles no solo son lo suficientemente anchos como para que las personas se desplacen por ellos, sino que también cuentan con conductos de ventilación, pozos e incluso un sofisticado sistema de fontanería. Se cree que estos túneles sirven como mecanismo defensivo, permitiendo a los habitantes de la ciudad eludir a sus enemigos o esconderse de los invasores. Número 13. La doncella. La doncella es una momia extraordinariamente bien conservada de una joven inca que fue descubierta en 1995 en la cima del Monte Ampato, en los Andes peruanos. El descubrimiento de la doncella es un hallazgo arqueológico extraordinario, ya que proporciona una rara visión de la vida y costumbres del pueblo inca que vivió en Sudamérica hace más de 500 años. El descubrimiento de la doncella lo realizaría un alpinista estadounidense llamado John Renard, que estaba llevando a cabo una expedición de investigación para estudiar los campos de hielo de gran altitud de la región. Mientras exploraba la cima del Monte Ampato, Renard tropezó con un fardo envuelto en una tela que había quedado parcialmente al descubierto por el deshielo. Al examinar el bulto con más detenimiento, se dio cuenta de que se trataba de una momia, o sea, de un cuerpo extraordinariamente bien conservado por las gélidas temperaturas. Tras un examen más detallado, se descubrió que la momia era la de una joven que había sido sacrificada como parte de un ritual religioso por el pueblo inca hace más de 500 años. Se cree que la chica tenía unos 15 años en el momento de su muerte, y su cuerpo había sido cuidadosamente preparado para la otra vida con ofrendas de comida y otros objetos. El descubrimiento de la doncella ha sido aclamado como uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX, ya que ha proporcionado una gran cantidad de información sobre la cultura inca y la práctica del sacrificio humano en el antiguo Perú. Número 12. Pompeya. En 1748, las ruinas de la antigua ciudad romana de Pompeya serían redescubiertas por un grupo de exploradores liderados por el Rosín Joaquín de Acubert. La ciudad había permanecido sepultada bajo ceniza volcánica y piedra pomes durante casi 1700 años tras la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era. El redescubrimiento de Pompeya sería un acontecimiento arqueológico de primer orden que cautivaría tanto al público como a los estudiosos. La ciudad había quedado perfectamente preservada por la ceniza y la piedra pomes que la habían aislado del resto del mundo. Los edificios, las calles e incluso los restos humanos habían quedado congelados en el tiempo, proporcionando una visión única de la vida cotidiana de una antigua ciudad romana. Las excavaciones comenzaron en el siglo XIX y continúan hasta nuestros días. La ciudad ha producido un tesoro de artefactos que incluye mosaicos, frescos, esculturas y objetos cotidianos como utensilios de cocina y cerámica. El descubrimiento de Pompeya ha tenido un profundo impacto en nuestra comprensión de la vida, el arte y la arquitectura de la antigua Roma y sigue fascinando a estudiosos y turistas por igual. Número 11. La mina de sal de Baliska. La mina de sal de Baliska es un misterioso y fascinante mundo subterráneo situado en la ciudad de Baliska, cerca de Cracovia, en el sur de Polonia. La mina lleva en funcionamiento más de 700 años y es una de las minas de sal más antiguas del mundo. La mina de sal de Baliska es famosa por sus capillas subterráneas, esculturas y lagos de sal. Además, la mina alberga un museo donde los visitantes pueden conocer la historia de la minería de la sal y la vida de los mineros que trabajaban en ella. Una de las características más impresionantes de la mina de sal de Baliska es la capilla de Santa Kinga, una impresionante capilla subterránea tallada enteramente en sal. La capilla tiene más de 100 metros de profundidad y está adornada con esculturas, candelabros e iconos religiosos hechos de sal. La mina de sal de Baliska también alberga un lago subterráneo conocido como el Lago de los Espejos. El lago está completamente inmóvil, creando un impresionante reflejo de las paredes de sal y las esculturas que lo rodean. Número 10. Las bóvedas de Edimburgo. Bajo las calles de Edimburgo, Escocia, se extiende una red de misteriosos túneles y cámaras subterráneas. Estos túneles, conocidos como las bóvedas de Edimburgo, fueron redescubiertos en la década de 1980, tras permanecer sellados durante más de 200 años. Las bóvedas de Edimburgo se construyeron a finales del siglo XVIII y en un principio se utilizaron como almacén para las empresas y los comerciantes que vivían y trabajaban en la zona. Sin embargo, con el tiempo, las bóvedas se llenaron de gente y se volvieron insalubres, por lo que se abandonaron a principios del siglo XIX. Las bóvedas se redescubrieron por casualidad en la década de 1980 y desde entonces se han convertido en una popular atracción turística. Los visitantes pueden explorar los túneles y cámaras, muy bien conservados, para hacerse una idea de cómo era la vida en Edimburgo durante los siglos XVIII y XIX. A pesar de su popularidad, las bóvedas de Edimburgo siguen rodeadas de misterio. Algunos creen que se utilizaban como lugares de reunión de sociedades secretas, mientras que otros creen que se empleaban para fines más siniestros, como el contrabando y el comercio ilícito de mercancías. Las bóvedas también han sido objeto de numerosas historias de fantasmas y leyendas, lo que aumenta su misticismo. Número 9. Virus hallado en el permafrost siberiano. En 2003, científicos franceses descubrieron un nuevo tipo de virus en el permafrost siberiano. El virus no se parecía a ninguno que hubieran visto antes, ya que era mucho más grande que los virus típicos y tenía un genoma complejo. El descubrimiento sería significativo, ya que ponía en tela de juicio la comprensión que todo el mundo tenía de los virus y de su papel en el ecosistema. El virus, conocido como Pitovirus sibericum, se encontró en una capa de permafrost de 30.000 años de antigüedad en Siberia. También era capaz de infectar a mebas, pero no a humanos ni animales, y su tamaño era especialmente sorprendente, pues medía unos 5 de longitud, lo que lo hacía visible al microscopio óptico. Investigaciones posteriores revelarían que el permafrost contenía otros virus gigantes, algunos de los cuales eran incluso mayores que este, y se pensaba que los virus habían permanecido congelados en el permafrost durante miles de años y revivieron cuando el hielo se derritió debido al calentamiento global. El descubrimiento de virus gigantes en el permafrost siberiano fue un acontecimiento importante en el campo de la virología. Puso en tela de juicio la comprensión que todo el mundo tenía de los virus y su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas, y también planteó interrogantes sobre los riesgos potenciales asociados al deshielo del permafrost debido al calentamiento global. Este descubrimiento también abrió nuevas vías de investigación sobre la evolución y la ecología de los virus. Número 8. Dixia King. La ciudad subterránea bajo Pekín, también conocida como Dixia King, sería descubierta en la década de 1960 durante la construcción de un refugio antiaéreo para los dirigentes chinos. La ciudad se encuentra bajo las calles de la capital y se cree que data de la dinastía Ming. La ciudad subterránea es una compleja red de túneles y cámaras que cubre una superficie de más de 85, incluye viviendas, cocinas, almacenes e incluso un teatro. La ciudad se diseñó para protegerse de los ejércitos invasores y también para servir de refugio en tiempos de guerra o desastre. El descubrimiento de Dixia King fue un importante acontecimiento arqueológico que arrojaría luz sobre la historia de Pekín y China. Además, proporcionó una visión única de la vida de los habitantes de la dinastía Ming y de los complejos conocimientos de ingeniería y arquitectura que se emplearon para construir una ciudad subterránea tan impresionante. Número 7. El hombre de Talland. El hombre de Talland era una momia bien conservada que fue descubierta en Dinamarca en 1950. El descubrimiento lo realizaron dos hermanos, Vigo y Emil Holgard, mientras cortaban pit en una ciénaga cercana al pueblo de Talland. En un principio, los hermanos pensaron que el cuerpo era el de una víctima de asesinato reciente y se pusieron en contacto con la policía local. Sin embargo, un examen más detenido reveló que el cadáver tenía más de 2.300 años de antigüedad y databa de la Edad de Hierro. El hombre de Talland fue encontrado en posición agachada y con una soga fuertemente enrollada alrededor del cuello, lo que sugiere que había sido ahorcado. Su rostro estaba bien conservado y parecía estar en una apacible posición de sueño, lo que lleva a la conclusión de que había sido sacrificado o ejecutado como parte de un ritual religioso. El descubrimiento de este cadáver fue significativo porque proporcionó a los investigadores una visión única de la cultura y las creencias de la Edad de Hierro del norte de Europa. El hombre de Talland no fue el único hallazgo de este tipo en las ciénagas de Dinamarca. A lo largo de los años se han encontrado docenas de cuerpos similares, muchos de los cuales muestran signos de una muerte violenta o de un sacrificio ritual. Los restos del hombre de Talland se conservaron inicialmente en el Museo Nacional de Dinamarca, en Copenhague y más tarde se trasladaron al Museo de Silkborg, donde siguen expuestos hoy en día. Los rasgos bien conservados del hombre de Talland siguen fascinando a los investigadores que han utilizado técnicas modernas para saber más sobre su dieta, su salud y la causa de su muerte. Número 6. La mano romana de Dios. La mano romana de Dios es un fascinante artefacto antiguo que sería descubierto en 2018 en la ciudad de Colchester, Inglaterra. La mano está hecha de bronce y fue encontrada en las ruinas de un templo romano que estaba dedicado al Dios Mercurio. Se cree que la mano del Dios data del siglo II o III después de Cristo y se cree que formaba parte de una estatua o altar más grande. La mano es increíblemente detallada, con los dedos y la palma cuidadosamente esculpidos para crear una apariencia realista. La mano de Dios se llama así por el gesto que hace. La mano está levantada con el índice y el meñique extendidos, símbolo habitual del poder divino en el mundo romano. La mano también está adornada con intrincados grabados y símbolos que incluyen una serpiente y una luna creciente. La mano de Dios romana se considera misteriosa por varias razones. En primer lugar, no se comprenden del todo su propósito original ni su contexto. Aunque se cree que formaba parte de una estatua o altar mayor, el significado exacto y la importancia del gesto de la mano y los símbolos que la acompañan siguen siendo objeto de especulación y debate entre los expertos en la actualidad. Número 5. Otzi, el hombre de hielo. Otzi, el hombre de hielo, es un extraordinario artefacto antiguo descubierto en 1991 en los Alpes, en la frontera entre Austria e Italia. Otzi, son los restos conservados de un hombre que vivió hace más de 5.000 años durante la edad del cobre. Destaca por el increíble nivel de conservación de su cuerpo y pertenencias. Las condiciones frías y secas de estos Alpes ayudaron a momificar su cuerpo y a conservar muchas de sus posesiones, entre las que se encontraban ropas, herramientas y armamento. Desde su descubrimiento, Otzi ha sido objeto de intensos estudios y análisis por parte de arqueólogos y científicos. Al examinar su cuerpo y sus pertenencias, los investigadores han podido aprender mucho sobre su vida, que incluye su dieta, su vestimenta y las herramientas y armas que utilizaba. El descubrimiento de Otzi también ha arrojado luz sobre una historia y una cultura más amplias de la edad del cobre. Su vestimenta y el equipamiento sugieren un sofisticado nivel de tecnología y artesanía, y su cuerpo conservado ha proporcionado valiosos conocimientos sobre la salud y las enfermedades de las personas que vivieron durante esta época. Número 4. Las pinturas rupestres de Lascaux. La cueva de Lascaux, situada en el suroeste de Francia, sería descubierta por un grupo de adolescentes en el 940. Al entrar en la cueva, quedaron asombrados al descubrir que las paredes estaban cubiertas de hermosas pinturas de animales, seres humanos y formas abstractas. Estas pinturas, cuya antigüedad se estima en más de 17.000 años, fueron creadas durante el Paleolítico Superior, una época en la que los primeros humanos empezaban a desarrollar su capacidad artística. Estas pinturas rupestres se consideran uno de los ejemplos más bellos e intrincados de arte rupestre prehistórico que se han encontrado. Entre los animales representados en las pinturas, hay caballos, toros, ciervos e incluso un mamut lanudo. Los humanos representados suelen hier con arcos y flechas, cazando o participando en actividades ceremoniales. Uno de los aspectos más fascinantes de las pinturas rupestres de las CAU es el hecho de que se crearon utilizando únicamente pigmentos naturales que se encontraban en los alrededores. Los artistas utilizaron diversos materiales como carbón, ocra y manganeso para crear los colores y texturas que se aprecian en las pinturas. En la actualidad, la cueva está cerrada al público para proteger las delicadas pinturas. Sin embargo, en las inmediaciones se ha creado una réplica de la cueva conocida como Lascautu que permite a los visitantes experimentar la maravilla de las pinturas sin dañar las originales. Número 3. El Ejército de Terracota. El Ejército de Terracota es una colección de más de 8.000 soldados, caballos y carros de Terracota de tamaño natural que se descubrieron en 1974 cerca de la ciudad de Xi'an, en China. El Ejército habría sido creado hace más de 2.000 años por el primer emperador de China para protegerle en la otra vida. Cada uno de los soldados de Terracota es único, con diferentes expresiones faciales y peinados, y también están equipados con intrincadas armaduras y armamento. Algunos incluso tienen tatuajes personalizados. Los caballos y los carros son igual de detallados y se crearon para acompañar a los soldados en el más allá. El descubrimiento del ejército de Terracota supuso un gran avance arqueológico y ha permitido a los investigadores conocer mejor la cultura y las creencias de la antigua China. El ejército es ahora una popular atracción turística y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Número 2. La ciudad perdida de Petra. Petra es una antigua ciudad que se encuentra en el sur de Jordania, y fue construida por el pueblo Navateo hace más de 2.000 años. La ciudad estaría excavada en acantilados de arenisca y es conocida por su intrincada arquitectura y su avanzado sistema de gestión del agua. Petra permaneció perdida para el mundo occidental durante cientos de años hasta que fue redescubierta en 1812 por un explorador suizo llamado Johann Ludwig Burkhardt. La arquitectura única y la impresionante belleza de la ciudad cautivaron de inmediato la imaginación de gentes de todo el mundo. Uno de los monumentos más famosos de Petra es el tesoro, una imponente estructura excavada en los acantilados que servía de tumba a la realeza Navatea. Otras características notables de la ciudad son un enorme anfiteatro, una serie de templos y una red de tumbas y cuevas. En la actualidad, Petra es un popular destino turístico y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los visitantes pueden explorar la impresionante arquitectura de la ciudad y conocer la historia y la cultura de este pueblo. Número 1. Los Papiros de Herculano Los Papiros de Herculano son una colección de más de 1,800 rollos de papiro descubiertos en la antigua ciudad romana de Herculano que fue destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Los rollos fueron descubiertos en la antigua ciudad romana de Herculano. Los rollos fueron descubiertos en la Villa de los Papiros, una lujosa villa propiedad de un rico romano llamado Lucio Capernio Piso. Los pergaminos contienen abundante información sobre la vida romana que incluye literatura, filosofía, ciencia y matemáticas y estaban escritos en griego considerado uno de los descubrimientos de literatura antigua más importantes de la historia. Sin embargo, estos pergaminos se encuentran en un estado muy frágil y son extremadamente difíciles de descifrar. La erupción volcánica carbonizó los papiros y desde entonces se encuentran en estado de descomposición. A lo largo de los años se han hecho varios intentos para desenrollar los rollos y leer su contenido. Pero la delicada naturaleza del papiro hace que este proceso sea difícil y lleve mucho tiempo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.